Luchando siempre por mis sueños, en el trabajo donde me encuentre Ante caras hipócritas que siempre sufren, cuando ven una sonrisa en el rostro Me costó tanto, aprender diversas cosas para mejorar y alejarme de personas que no suman Y solo restan, tiempo, esfuerzo, momentos en el que podría estar mejorando Amo lo que hago por pasión y no por moda, sé que critican váyanse la mierda aunque les joda No tuve nada, me costó cada moneda, ganar lo mío, luchar por lograr mis metas Siempre existió las piedras en este puto camino, amigos traicioneros pegados metidos en el vicio Haciéndome perder el tiempo, confundiendo mi pasión con sus estúpidos razonamientos Amo lo que hago por pasión y no por moda, sé que critican váyanse la mierda aunque les joda No tuve nada, me costó cada moneda, ganar lo mío, luchar por lograr mis metas Siempre existió las piedras en este puto camino, amigos traicioneros pegados metidos en el vicio Haciéndome perder el tiempo, confundiendo mi pasión con sus estúpidos razonamientos Empezando desde cero con un sueño y el empeño acompañándome en esta pasión Empezando a producir mis propias canciones con mi puño y letra Expresión que nace desde cada pensamiento, experiencias de mi vida en el transcurso de mi historia Recorditas memorias hechas melodías, sufriendo fracasos por malas juntas, malos hábitos Aprendidos de este proceso, sumándose a mis proyectos, dejando de lado lo que en realidad amo Parásitos metidos en el estudio, con sus adiciones, diversas sustancias de estas lacras Ya no más, su mala vibra afuera, al fin un respiro al final del túnel Tengo el paso libre sin remordimiento alguno, alejarme y retomar lo mío Fue la decisión más apropiada, rescatar lo más valioso ante su incertidumbre Aunque siempre me consideraron como un loco porno, tener la misma visión, ovejas del rebaño Que saben ustedes de marcar la diferencia, engreídos de sus padres, malos hijos pagando con creencias Con su indiferencia y rebeldía para sus estúpidas reacciones Amo lo que hago por pasión y no por moda, sé que critican váyanse la mierda aunque les joda No tuve nada, me costó cada moneda, ganar lo mío, luchar por lograr mis metas Siempre existieron las piedras en este puto camino, amigos traicioneros pegados, metidos en el vicio Haciéndome perder el tiempo, confundiendo mi pasión con sus estúpidos razonamientos Aprendiendo de todo con cada experiencia, intereses opuestos desde un principio Con esas miradas hipócritas las diferencias, cada vez que miro un rostro Escucho sus palabras, entiendo su forma de pensar Con actos contrarios, contradiciendo sus halagos estúpidos Buscando sus propios intereses bajo su odio, sean mi persona Soy un guerrero desde que nací, aprendiendo a ganar mi sustento En las calles desde muy niño, emprendiendo diversos negocios Mi vida no fue placentera, siempre en mis barrios existen hijos de putas Que intentan bajarme los ánimos, creyendo ser superiores Con unas botellas de trago, horribles por herencia Juzgando porque no son felices, entiendo su tristeza, su envidia Tales, deficiencias en todos estos años Conociendo cada persona con actitudes buenas y malas Familias disfuncionales en caos, engendrando hijos nocivos Para una sociedad en pobreza, hasta que conocí este arte Y me enamoré de ella y desde entonces no puedo apartarme Amo lo que hago por pasión y no por moda Sé que critican, váyanse la mierda aunque les joda No tuve nada, me costó cada moneda Ganar lo mío, luchar por lograr mis metas Siempre existió las piedras en este puto camino Amigos traicioneros pegados, metidos en el vicio Haciéndome perder el tiempo Confundiendo mi pasión con sus estúpidos razonamientos Amo lo que hago por pasión y no por moda Sé que critican, váyanse la mierda aunque les joda No tuve nada, me costó cada moneda Ganar lo mío, luchar por lograr mis metas Siempre existió las piedras en este puto camino Amigos traicioneros pegados, metidos en el vicio Haciéndome perder el tiempo Confundiendo mi pasión con sus estúpidos razonamientos Tema dedicado a esa gran pasión por la que despierto cada mañana Con ganas de seguir luchando Hip Hop en todo momento de mi vida Bajo diversas situaciones, a veces no tan favorables Más de seguir luego ¡Avamos! ¡Gracias!